Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora. Las fuerzas rusas evitan una incursión de grupos colaboradores del ejército ucraniano en la península de Crimea. Funcionario del bloque, Rob Bauer, habla sobre la escasez de equipos para las AFU. Ahora regalamos sistemas de armas a Ucrania, lo cual es fantástico, y municiones, pero no equipamiento completo. Empezamos a regalar desde equipamiento medio lleno o casi vacío en Europa, y por lo tanto, ahora se ve el fondo del barril. Fue destituido el presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, Kevin McCarthy. El republicano Kevin McCarthy fue destituido el martes por congresistas de su propio partido, en una votación de 216 contra 210. Y ahora, Donald Trump habla con la posibilidad de ser el nuevo presidente de la corporación en el norte. Según Avia.pro, un MiG-29 ucraniano fue derribado en combate aéreo sobre la región de Dnipropetrovsk. Ucrania incauta casi 5,5 millones en activos de empresas de defensa rusas, incluidos componentes de helicópteros de combate según la CNN. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este miércoles que la construcción de un orden mundial multipolar que sea más justo y democrático es un proceso inevitable. El proceso de construcción de un orden mundial particularmente multipolar que sea más democrático, más honesto, más justo para la mayoría de la humanidad es simplemente inevitable, necesario históricamente, declaró el mandatario, destacando que esto también se aplica plenamente a la creación de unas sólidas bases económicas de dicho orden mundial. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Gracias por su audiencia y aquí está todo el contexto de las noticias. Últimas noticias del momento. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información. La federación habría impedido hace pocas horas el desembarco de grupos de unidades militares AFU en la península de Crimea. Hace pocas horas Moscú ha afirmado que ha impedido el desembarco de un grupo de soldados del ejército de Ucrania que tienen como objetivo retomar el control de la península anexionada por la federación en el 2014. Y en ese contexto, según el comunicado del Ministerio de la Defensa de Rusia, levantaron aviones desde los aeródromos en el Mar Negro e impidieron el desembarco de las fuerzas ucranianas en la zona de la parte noroccidental del Mar Negro. Incursión que se iba a llevar a cabo en el cabo de Tancarkut, en una lancha militar rápida y motos acuáticas. Aunque desde Ucrania entregan el siguiente reporte hace pocas horas. Ucrania admite que se han producido bajas entre las fuerzas especiales que desembarcaron anoche en la península ocupada de Crimea. La operación, añade, sirvió para infringir pérdidas significativas de personal en una unidad de paracaidistas rusos, según ha declarado el representante de inteligencia militar ucraniana Andriyushov. Varios grupos, dice el informe desde Kiev, de las unidades especiales del GUR, desembarcaron en la costa occidental de Crimea y entraron en combate con fuerzas ocupantes que tenían superioridad y les infligieron pérdidas significativas del personal. Hasta la hora que estamos grabando el video solamente tenemos el reporte de que a través del Ministerio de la Defensa de Rusia habrían dicho que aviones de combate habrían repelido el intento de incursión a la península de Crimea. Y esta es la otra versión que maneja desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania. Es decir, Ucrania asegura que uno de sus comandos desembarcó en Crimea y Rusia solamente se ha limitado en decir que repelieron el intento de incursión. Asimismo, se ha informado en los medios de defensa antiaérea en servicio sobre el territorio de las provincias de Belgorod, Vianx y Kursk que han interceptado y destruido 31 drones ucranianos, según el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Noticias de última hora. Los ejércitos occidentales están quedando sin municiones para dárselas a Ucrania, advirtió este martes funcionarios británicos y de la OTAN, mientras instan a las naciones de bloque para aumentar la producción para mantener a Ucrania en la lucha contra la ocupación rusa. La noticia de una posible escasez de municiones llega después de que el dinero para comprar equipos para Ucrania no fuera incluido en el proyecto de ley de gasto provisional que el Congreso del Norte aprobó el fin de semana para evitar un cierre del gobierno federal. Hay una nueva incertidumbre sobre el futuro de la ayuda del norte que surgió este martes cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que abogaba por el apoyo a Ucrania, fue destituido de su posición de liderazgo por colegas republicanos. Los acontecimientos son noticias preocupantes para Ucrania, ya que la situación con Rusia está en su vigésimo mes. Se ve el fondo del barril. Es lo que dice el funcionario de la OTAN y propone esto como solución para la escasez de los equipos occidentales. Ahora regalamos sistemas de armas a Ucrania, lo cual es fantástico, y municiones, pero no equipamiento completo. Empezamos a regalar desde equipamiento medio lleno o casi vacío en Europa, y por lo tanto ahora se ve el fondo del barril. Eran las palabras del presidente del Comité Militar de la OTAN sobre la escasez de equipos que sufren desde Occidente para las peticiones de Zelensky. Y necesitamos que la industria aumente la producción a un ritmo mucho mayor, y necesitamos grandes volúmenes. La economía justo a tiempo y suficiente que construimos juntos en 30 años en nuestras economías liberales, está bien para muchas cosas, pero no para las fuerzas armadas cuando hay una guerra en curso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este miércoles que la construcción de un orden mundial multipolar que sea más justo y democrático es un proceso inevitable. El proceso de construcción de un orden mundial particularmente multipolar que sea más democrático, más honesto, más justo, para la mayoría de la humanidad, es simplemente inevitable, necesaria históricamente. Declaró el mandatario destacando que esto también se aplica plenamente a la creación de unas sólidas bases económicas de dicho orden mundial. Durante su intervención ante los participantes de la final de la tercera Olimpíada Internacional de Seguridad Financiera, que se celebra estos días en la ciudad rusa de Sochi, Putin destacó que también el mundo se aplica a la creación de unas sólidas bases económicas de dicho orden mundial. El mundo se está deshaciendo gradualmente de la dictadura de un modelo financiero y económico cuyo objetivo es endeudar a las naciones, someterlas a la servidumbre y convertirlas en colonias económicas y privarlas de recursos para el desarrollo. Creo que estarán de acuerdo conmigo. ¿A poco les gustará este futuro? Sostuvo el presidente de la Federación. En este contexto, el presidente de Siberia enfatizó la importancia del desarrollo de las plataformas internacionales financieras y sistemas de pagos en el futuro que estén fuera de las jurisdicciones nacionales. Dijo que serán más seguros, más confiables y capaces de escapar del poder de ciertas monedas mundiales, en particular del poder del dólar y, por lo tanto, de una influencia externa injusta, afirmó Putin. Noticias de Estados Unidos Hoy El expresidente estadounidense Donald Trump se pronunció luego de que varios congresistas republicanos apoyaran públicamente su posible candidatura para el cargo del presidente de la Cámara de Representantes del Norte, tras la reciente destitución de Kevin McCarthy. Esto dijo Trump Mucha gente me ha llamado para ser el presidente de la Cámara. Todo lo que puedo decir es que haré lo que sea mejor para el país y para el partido republicano, comentó el exmandatario. El representante republicano de Texas, Troy Nails, aseguró en un comunicado que esta semana, cuando la Cámara de Representantes vuelva a reunirse, su primera orden del día será nominar a Trump como presidente de la Cámara. Trump es el mejor presidente. Tiene un historial probado de poner a Estados Unidos en primer lugar y hará que la Cámara vuelva a ser grande, destacó. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha destituido a su presidente, el republicano Kevin McCarthy, como resultado de una votación después de que uno de sus copartidarios presentara la noche de este lunes una moción con este objetivo. La decisión se saldó con 216 votos a favor y 210 en contra. El republicano Kevin McCarthy fue destituido el martes por congresistas de su propio partido en una votación de 216 contra 210. De este modo, el político se ha convertido en el primer presidente de la historia de la Cámara en ser destituido mediante una moción de este tipo. La última vez que los legisladores de la Cámara emprendieron una votación con el fin de intentar expulsar a su líder fue en 1910, informa la CNL. Pero ¿cómo se escogerá a un nuevo personero permanente? La normativa de la Cámara no establece un plazo fijo para poder escoger un nuevo líder en caso de una vacante en la presidencia. Sin embargo, como cuestión práctica, la Cámara querrá elegir rápidamente un nuevo presidente para que pueda avanzar con sus asuntos legislativos, opinan expertos internacionales. The Washington Post reportó que tras la votación en contra de McCarthy, la Cámara de Representantes se ha tornado en una pausa de una semana y planea celebrar elecciones el próximo miércoles. Los legisladores regresarán el martes y los republicanos celebrarán un foro de candidatos ese día y esperan realizar la elección del presidente el miércoles, reza el medio, citando a personas que asistieron a la reunión. Por su parte, McCarthy aseguró que no volverá a postularse para el cargo hasta el momento. No queda claro quién será el candidato favorito para ocupar este mandato. Rusia pondrá a prueba el sistema de alerta pública en todas las regiones del país este miércoles haciendo sonar sirenas e interrumpiendo transmisiones de radio y televisión, según informó el Ministerio de Situaciones del País de la Federación. Hoy se prueba la operatividad de los sistemas de alerta municipales y regionales, dijo el Ministerio. Exactamente a las 10 y 43 de la mañana suenan las sirenas con el anuncio. Atención a todos, dijo el Ministerio, añadiendo que no hay motivo para entrar en pánico, pero recomiendan que todos mantengan la calma. Además, las ondas de radio y televisión se interrumpirán durante un minuto, según el Ministerio. Recientemente, la Agencia Federal de Gestión de Emergencia FEMA, en inglés, informó que también este miércoles 4 de octubre los dispositivos electrónicos de todos los habitantes en Estados Unidos recibieron una alarma. También los medios de comunicación, como emisoras radiales y televisivas, enviaron estos sonidos. Las autoridades encargadas informaron que esta alarma es la primera prueba del sistema de alerta de emergencia federal y las alertas sinalaméricas de emergencia en inglés. También informaron que el sonido de teléfonos móviles duró muy poco y haciendo principal énfasis en que los ciudadanos estuvieran atentos para que la recuerden en los próximos simulacros de alertas para que no caigan en confusión. El medio de comunicación USA Today menciona que este sonido llegará a los dispositivos a las 2 y 20 de la tarde. Además, los medios de comunicación mencionan que esta alarma llegó a los dispositivos a las 2 y 20 de la tarde. Además, los medios de comunicación también debieron emitir a todo el volumen y discordante tono electrónico de advertencia de una alerta de emergencia. En el comunicado oficial, la FEMA indicó que la prueba nacional será en dos partes en las que se comprobarán las capacidades de las dos instituciones. La parte de la prueba, WEA, será iniciado utilizando el sistema integrado de alertas y avisos públicos de la agencia FEMA, un sistema centralizado basado en Internet que es administrado por FEMA y permite que las autoridades envíen mensajes auténticos de emergencia al público mediante múltiples redes de comunicaciones. La prueba WEA se realizará enviando un código a los teléfonos celulares. Se explica el documento emitido. Los teléfonos celulares recibirán un mensaje de alerta que dirá Esta es una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No se necesita acción. Las alertas WEA son mensajes de emergencia enviados por agencias gubernamentales a través de la infraestructura pública de alertas de emergencias por sus siglas a los proveedores de servicios inalámbricos. Estos proveedores envían estos sonidos a los teléfonos compatibles en áreas geográficas específicas. Para garantizar que esto sea accesible a todo público, incluidos personas con discapacidad, las alertas van acompañadas de vibración y un tono de instintivo. Estaba previsto que la prueba durara solamente un minuto y también se sabe que solo saldrá una vez y no habrá repeticiones. Esta no es la primera vez que suena la alarma, pues la prueba de este miércoles no será la primera vez que la Agencia Federal de Gestión. Se dice que esta será la séptima oportunidad en la que el intenso sonido suena en las emisoras de radio y las señales de televisión. En cuanto a los sonidos en los celulares, esta será la segunda prueba y que se hace de este tipo. Y si bien es cierto que la prueba se ha hecho desde el 2011 en Estados Unidos, la más reciente alerta de emergencias a nivel nacional fue emitida en el 2021. Según Abia.pro, un MiG-29 ucraniano fue derribado en combate aéreo sobre la región de Dnipropetrovsk, en el área de la aldea de Zodaskoye, ubicado en la región de Kriboirok, de la región de Dnipropetrovsk. Durante un enfrentamiento aéreo, un caza MiG-29 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue derribado. El MiG-29 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que según diversas fuentes estaba equipado con misiles antirradar-harm, estaba destinado a arremeter contra objetivos rusos. Los misiles de este tipo están diseñados para destruir estaciones de radar y son capaces de suprimir eficazmente los equipos de radar, lo que a su vez aumenta significativamente las posibilidades de completar las misiones de combate. Sin embargo, el avión de las Fuerzas Aeroespaciales de Ucrania fue detectado y derribado por un misil aéreo. Por el momento, se desconoce si el piloto del caza ucraniano logró eyectarse o no, pero en las últimas semanas se trata de otra pérdida de un avión de combate ucraniano. En las últimas horas, Ucrania incauta casi 5,5 millones de dólares en activos de empresas rusas, incluidos componentes de helicópteros de combate. Según la CNN, Ucrania confisca casi 5,5 millones en activos pertenecientes a la empresa de defensa rusa Rosbertol, que incluyen componentes para helicópteros de combate, dijo el martes el Servicio de Seguridad de Ucrania en un comunicado. El caso se refiere a los componentes para sistemas de control de helicópteros de combate que una de las fábricas de Ilvip fabricó para la empresa Rostov-Rosbertol. En virtud de un contrato del 2011, indicó el SBU. Se sabe que Rosbertol es una de las empresas claves del complejo militar industrial de la Federación Rusa que produce helicópteros para los grupos de ocupación. La compañía rusa esperaba recibir su pedido de la planta ucraniana de Ilvip en 2014, pero funcionarios del SBU bloquearon la transferencia de componentes de helicóptero a Rusia después de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Un alto tribunal de anticorrupción aceptó la demanda del Ministerio de Justicia para transferir activos de la empresa rusa Rosbertol a Ucrania, informó el SBU. Después de la confiscación de los productos incautados, el SBU transferirá los componentes tecnológicos a las Fuerzas Armadas de Ucrania, afirmó. Rosbertol es la empresa rusa de fabricación de helicópteros ubicada en la ciudad de Rostov-Del-Don que produce helicópteros comerciales y militares de la serie Mi-26, así como los modelos militares Mi-35 y Mi-28 Nighthunter, según el sitio web. Según este sitio, su holding Russian Helicopters forma parte del conglomerado ruso State Corporation Rostec, según el texto del informe que entrega la CNN.